Así es y nos vamos a viajar porque por eso mismo es virtualmente, como siempre desde el VerteB nos gusta estar en los diferentes territorios de las distintas localidades, pueblos y ciudades que nos abren las puertas y en esta oportunidad a través de la virtualidad nos vamos hacia Santa Isabel, hacia esta localidad del sur de la provincia de Santa Fe y vamos a charlar con ellos que ya han sido parte del VerteB en diferentes ocasiones, incluso hemos podido estar en su espacio, en su hogar teatral Así que vamos a saludar una vez más, con mucha alegría de mi parte, a Andrea Facio y a Oscar Tuki Milanesi Buenas tardes para ambos, ¿cómo están? Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? Hola, hola, buenas tardes, gracias por la llamada Hola Tuki, hola André Bueno, imagino que deben estar felices con todo lo que viene sucediendo gracias al laburo que vienen haciendo desde hace muchísimos años desde la gestión cultural a través del teatro, así que hace bastante que no hablábamos, nos decía André y desde la última vez que hablamos han pasado muchas cosas ¿Qué ha pasado este tiempo? ¿Cómo se encuentra su espacio? Bueno, sí, no recuerdo bien la última vez que estuvimos hablando pero la verdad que estamos felices porque ha crecido un montón el espacio en cuanto a propuestas que estamos brindando a la comunidad y a la región y hemos tenido también acercamiento de público, ha aumentado nuestro público en los distintos eventos que realizamos así que bueno, eso nos pone muy felices Y obviamente para ubicarnos territorialmente decíamos nos vamos hacia Santa Isabel, pero a repasar ¿Cómo se llama su espacio? ¿Con qué cuentan en relación al edificio actualmente? ¿Dónde están en Santa Isabel? Bueno, nuestro espacio tiene la particularidad de estar en el medio del campo estamos en las afueras del pueblo para entrar al Centro Cultural El Gaucho hay que cruzar una tranquera, es una casa de campo donde vivían mis padres y hoy convertido en el Centro Cultural El Gaucho así que es muy loco pero es muy lindo a todo aquel que lo conoce por primera vez se va enamorado del lugar y nada, estamos bien armaditos dentro de las posibilidades de ser un grupo de teatro independiente tenemos un equipo de luces, tenemos un equipo de sonido tenemos una carpintería en la que yo juego bastante a ser carpintero y crear muebles que son todos para utilería así que la verdad que es un lugar está mal que yo lo diga porque soy el propietario pero es mi lugar en el mundo y es un lugar que ya muchos lo han adoptado como su lugar Y a propósito de esto, preguntarles el que quiera primero responder pero va para cada uno y para ambos ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se unen ustedes con este mundo artístico del teatro? ¿Cómo empezó a darse eso en su vida? Bueno, vos me decís los orígenes o cuándo nos encontramos Ambas, ambas preguntas ahora ya que lo propones Bueno, no, mis orígenes son yo soy de Buenos Aires hace 25 años que vivo acá en Santa Isabel y bueno, yo hacía teatro de joven, de adolescente estudiaba teatro y bueno, tenía un grupo de teatro una compañía con un director italiano y bueno, y así empezaron, digamos, mis primeras armas después me casé, me vine a vivir a Santa Isabel y bueno, quedé desamparada en el arte de lo teatral porque no conocía a mucha gente acá y demás hasta que buscando, buscando topo con el señor Oscar Tuqui Milanesi porque me ubican a él como figura del teatro entonces, bueno, lo voy a hablar y ahí empezamos a transitar juntos este camino que nos trae al día de hoy ¿Y cómo nació? Bueno, yo... No, continúe, continúe, continúe que después le puse otra pregunta Ah, bien Bueno, no, no Hablando de los orígenes los míos son mucho más lejanos pero... Sí, hace 52 años atrás que empecé a hacer teatro me desarrollé y me convertí en el teatro en Villa Cañaz con mi director Virtilio Shigli mi primera obra la hice cuando tenía 14 años en la escuela del colegio industrial y después, bueno la vida me fue llevando por distintos caminos hasta que ya después casé me instalé en Santa Isabel en San Gil y hasta acá y nunca más dejé de hacer teatro tuve la suerte de construir una sala de teatro independiente antes con un grupo de jóvenes y un amigo como Lalo Colomba que se llamó La Fachada y bueno desde hace unos 10 años el Centro Cultural El Gaucho empezó a formarse y sin querer un día nos dimos cuenta que podíamos no solo comer asados y jugarnos con los amigos sino también hacer teatro y así ahí estamos desde ese entonces cada vez con más actividad con más energía y con más proyectos por suerte claro no, lo que yo le quería preguntar tanto Andrea como Oscar que me cuenten cómo descubrieron que querían actuar ¿no? porque contás que hace una vida que perteneces a este arte entonces ¿cómo fue en aquel momento? ¿cómo lo descubrieron? ¿si sus familias los ayudaron? ¿si de repente era no, por favor no lo hagan? bien yo está mal que yo empiece debería darle pero ahora en estado de igualdad es muy bien lo mío fue un accidente yo tengo un trauma que lo tuve cuando hacía la escuela primaria la hice en el campo y teníamos una sola maestra que nos daba a todas en esa época que yo era chiquito había hasta sexto grado y estaba el primero superior primero inferior y primero superior y se hizo para una día patria una fiesta del 25 un 9 de julio se bailaba el gato y como éramos y como éramos tan pocos niños y no había niñas a mí me gustieron de mujer para burlar el gato hay dos cosas que o sea lo que me visten de mujer un niño de 7 8 años me daba mucha vergüenza cuando me pintaban los gatos y me pusieron un vestido y después la otra es que cuando fui a la a la escuela empecé el colegio secundario un día dijeron vamos a hacer una obra de teatro quien se anota y yo estaba pupilo entonces con tal de irme un rato de lo que se llamaba en aquella época el internado levanté la mano pero no tenía la menor idea de lo que era hacer una obra de teatro al poco tiempo pido permiso y pregunto donde hay una peluquería yo vivía en el campo vivía aislado del mundo prácticamente me traían al pueblo a cortarme el pelo o cuando me enfermaba y me dijeron acá a la vuelta hay una peluquería esa peluquería era de Virgilio Schilly y le conté que estaba haciendo una obra de teatro justamente le conté a alguien que amaba el teatro como nadie que amaba el teatro independiente un egresado del conservatorio San Martín que había venido de Buenos Aires hacía poco tiempo y bueno y ahí empecé a hacer teatro en el verano en mi época de las vacaciones me invita para hacer una obra y para ir a ensayar yo vivía en el campo entonces le conté a mi papá ubíquense 52 años atrás voy a hacer teatro un hombre muy arraigado a la tierra un caucho claro dijo ah sí bueno si te gusta anda pero yo no te llevo en el campo hay 17 kilómetros así que yo me iba a la tardecita en bicicleta terminaba de ensayar y me volvía a la noche con la luz de la luna unas estrellas al campo obviamente eran otras épocas hoy creo que si me tocara hacer de papá trataría de buscar de otra forma pero bueno era era lo que me tocó y no desistí y seguí haciendo teatro y seguí en bicicleta hasta que bueno ya hoy nos movemos distintos tampoco podría ser tantos kilómetros en bicicleta pero así así fue mi historia de una lucha permanente abrazando siempre el teatro independiente el sacrificio las fuerzas para para sortear los obstáculos y que nada no señora no en mi caso yo era muy chica y en la escuela como siempre siempre fui muy charlatana muy pispereta entonces cada acto que había cada presentación decían a ver Andreita Andreita y yo me prendían todas también porque me encantaba y después en la secundaria también me pasó y como también bailaba folclore entonces todos los actos sabía bailar y también estaba o actuaba o bailaba conducía los actos bueno cosas que sigo haciendo hoy y siempre siempre supe que tenía cosas para contar yo entonces me parece que el mejor lugar para contar es arriba de un escenario en el teatro así que ahí creo que arrancó mi pasión y mis ganas por este arte y actualmente más allá de integrar y crear y todo lo que nos fueron contando que es un simple resumen de todas las experiencias o vivencias que han ido teniendo a lo largo de estos años abrazados al teatro pero actualmente alguno ejerce también desde lo formativo desde la enseñanza más allá desde lo actoral bueno yo sí yo doy clases de teatro tengo un grupo privado de teatro de adultos y adultos mayores en el Hortondo acá en Santa Isabel tengo este año en el Club Belgrano tengo un grupo de niños y tengo un grupo de adultos también donde hacemos talleres estamos con talleres de teatro en UGES también estoy en la escuela secundaria haciendo teatro para adolescentes así que bueno sí también estoy soy tallerista y bueno directora de teatro en el grupo privado de Hortondo bien yo no yo hice todo ya me jubilé y quiero estar jubilado y hacer lo mío nada más este lo hice durante muchos años en la fachada se formaron muchos chicos ahí hicimos muchísimas obras que se las escribía yo de acuerdo a la cantidad de niños que había que siempre eran entre 9, 10, 11 pero ahora hay que dejarle paso a la sangre joven y los que estamos un poquito más grandes mirar mirar cómo hacen las cosas los demás para que hagan su experiencia y para no descansar ya está ahora pocas cosas y tratar de que sean bien hechas y buenas quisiera ver si lo que dice no quería aclarar porque la pregunta era si nosotros nos dedicábamos a la enseñanza a la educación del teatro y demás por eso yo contesté lo que contesté pero Tuki si bien él dice no está digamos haciendo tallerista teatro y demás Tuki sigue enseñando porque él sigue siendo actor y se sube en escenario pero a la vez es director y cuando él es director él está enseñando así que él enseña también si quisiera ver del dicho al hecho que Tuki dice una cosa es lo que dice otra es lo que logra de su propio decir porque como decía sigo ahí con mi carpintería creando esto creando aquello y seguramente esa curiosidad la inquietud o más allá de que genere ese concepto de respeto de darle paso a quienes continúen imagino que ustedes desde adultos o a más jóvenes adolescentes niños van a ir en búsqueda de esa experiencia que Tuki ha ido sumergiendo en su valija que es la vida y seguramente no le va a quedar otra que compartirlo que decirlo porque también seguro van en búsqueda de respuestas de orientaciones de consejos a Tuki Milanesi así que del dicho al hecho Tuki yo imagino que debe seguir bastante arduo aunque quisieras quedarte quieto pero por otro lado preguntarles en esta actividad constante del teatro que tanto han hecho desde este espacio también en Isabel comenzamos a llegar a la actualidad y ha surgido una propuesta que desde hace bastante tiempo viene recorriendo diferentes escenarios saliendo desde Santa Isabel y que incluso ustedes fueron invitados a la fiesta provincial del teatro precisamente la edición número 37 y sumaron más reconocimientos ¿de qué se trata esta propuesta teatral? Bueno nosotros estamos con esta idea que fue algo que surgió en pandemia en el año 2020 allá por julio del 2020 cuando recién se empezaba a abrir un poco sabíamos que nos había quedado trunco todo lo que era nosotros habíamos armado y teníamos muchísima gente en febrero antes de la pandemia del 2020 teníamos muchísima gente anotada para hacer talleres de teatro en el gaucho y veníamos talleres de teatro y la verdad que estábamos felices porque teníamos más de cuarenta y pico de personas anotadas y habíamos armado grupos por edades y bueno se cerró todo y eso nos quedó trunco y sabíamos que queríamos que no podíamos estar parados que algo teníamos que hacer pero no podíamos hacer una obra con muchos participantes sobre el escenario había que hacer o un unipersonal o actuar nosotros dos dos sobre el escenario y un día nos juntamos en la quinta y Tuki me dice mira acomodando las cosas encontré este libro dice acá hay un unipersonal véelo a ver qué te parece te animás y era historia del Pedro Luis y Lizolina llevamos 48 funciones de este unipersonal que estrenamos el 27 de noviembre del 2020 en el Centro Cultural del Gaucho Santa Isabel en nuestro escenario al aire libre con distanciamiento con barbijo y alcohol en género y de qué trata esto este unipersonal la temática es violencia de género es la vida de una mujer ya madura adulta no mayor pero sí una mujer ya vivida que desde su infancia sufrió abusos maltratos de parte de su padre también y bueno luego le pasa con la persona que elige para juntarse para que sea su compañero de vida y bueno toda una vida llena de sinsabores y lo que se puede observar en la obra es una ausencia y una falencia en lo que tiene que ver con instituciones del Estado con la justicia y cómo esta mujer termina siendo lo que hace porque realmente la ayuda que buscó no fue suficiente no fue escuchada y pasa por ahí por la historia de esta y solita André y vos recién marcabas cómo fue la primera presentación allá por noviembre del 2020 con todas esas exigencias y estrategias también para poder hacer del teatro la presentación que es lo que siempre también se espera poder compartirlo con el público espectador y desde entonces imagino que fueron recorriendo diferentes contextos de espectadores no sólo en ámbitos artísticos sino que también imagino otro tipo de instituciones diferentes públicos Sí, sí nosotros arrancamos como les digo y bueno hicimos tres funciones en nuestro espacio hicimos al aire libre porque era todo en época de pandemia después hicimos una en el complejo cultural centenario de aquí de Santa Isabel convocados por la gestión comunal de ese momento y después nos empezaron a llamar porque no promocionamos la obra en realidad más allá de lo que lo que pasaba en esas funciones y nos empezaron a llamar de distintas localidades comunas escuelas áreas de diversidad de las comunas nos empezaron a llamar las familias de chicas asesinadas que habían sido víctimas de femicidio y ahí empezamos a a caminar esa obra y a caminar en diferentes espacios porque nosotros estuvimos en Berabebú convocados por la familia de Julieta del Pino y apoyados por la comuna de Berabebú estuvimos en San Jorge convocados por la familia de Florencia Gómez y apoyados por la municipalidad de San Jorge que también recibimos este un reconocimiento por la municipalidad recuerdo y nos llamaban de las escuelas y lo hicimos para escuelas secundarias donde trabajaban después un taller donde había una charla donde había un debate donde se sumaban la gente del área de género de cada comuna psicólogas psicopedagogas abogados y bueno y así fuimos caminando después esta obra también tuvo una mención una distinción por la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe tuvo tres menciones tuvo mención a la obra tuvo mención a la dirección y tuvo mención reconocimiento también a la interpretación y como broche de oro yo fui a recibir un reconocimiento a la Cámara en Santa Fe por Mujer Destacada 2022 y todas esas cosas fueron pasando con esta obra con la historia del Pedro Luis y Solina y recorrimos pueblos ciudades el departamento de General López más allá porque también hemos llegado a otros departamentos estuvimos en Villa Constitución y bueno ahora ya a veces no recuerdo todo porque fueron 48 funciones y la número 48 fue en Rosario la semana pasada en el marco de la fiesta provincial del Teatro Santa Fe 2023 ¿Y qué sucedió allí? ¿Cómo se dio esta selección? ¿Ustedes se postularon? ¿Se dio la selección? ¿Cómo se da la formación y organización de esta fiesta provincial del Teatro? Bueno hay una convocatoria de parte del Instituto Nacional del Teatro y de la representación del Instituto Nacional del Teatro pero de Santa Fe para la fiesta del Teatro de Santa Fe se presentaron y entre ellos nosotros 59 obras y de esas el jurado eligió 19 o 17 perdón 17 obras que fuimos las que pasamos a la etapa provincial a esta fiesta y en esta fiesta a su vez se seleccionaban dos obras para pasar a la fiesta nacional del Teatro que se va a hacer en el mes de septiembre que convoca obviamente de cada provincia porque es federal de cada provincia uno o dos obras de acuerdo a la cantidad de habitantes de la provincia ¿no? y bueno así que entre 59 nosotros nos presentamos no esperando demasiado porque estábamos hablando de grandes elencos de grandes compañías de teatro de muy buenas obras de excelentes actores actrices con producción vestuario técnica de ciudades grandes como Santa Fe Rosario Venado Tuerto Reconquista y nosotros ahí mezclados de un pueblo de 5.000 habitantes con un espacio cultural que sacamos a pecho nosotros que le ponemos y somos la resistencia y que recibimos poco apoyo realmente y ahí estábamos nosotros y nos dijimos ¿por qué no? total el no ya está y pasamos y preguntarles en este caso ¿cuáles eran esos ítems que tenían en consideración el jurado de las diferentes instancias para ir haciendo la selección de las diferentes obras que fueron avanzando ¿recibieron alguna devolución en relación a esto? Bueno nosotros no teníamos claro qué iban a evaluar uno suponía pero no es que nos dijeron bueno vamos a evaluar esto 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 entonces nosotros fuimos con lo que teníamos sabiendo que teníamos un producto muy bueno excelente que el guión es bueno sabíamos que la dirección de Tuqui es impecable teníamos la técnica bien yo estaba bien parada en la interpretación sabíamos que el producto era bueno pero cuando terminó la obra tuvimos la verdad el privilegio de que el jurado se acercara hacia nosotros en primer lugar hacia mí después con Tuqui pudimos charlar con ellos y la verdad que todas las palabras que nos dijeron fueron hermosas nos realmente halagaron muchísimo el trabajo nuestro y eso fue realmente bueno para nosotros ya habíamos ganado estar en el provincial de Santa Fe para nosotros era ganar de todas maneras bueno yo soy bastante competitiva y siempre quiero más así que yo quería pasar yo quería ir al Nacional mis compañeros veían un poco más la realidad y decían estamos muy bien ya llegamos hasta acá eso contó pero igual no nos dejaron de sorprender porque bueno el jurado nos dio nos dio palabras hermosas y después lo vimos plasmado si bien no pasamos al Nacional en dos reconocimientos dos menciones especiales que recibimos que las recibimos bueno en el día de ayer justamente felicitaciones André ¿de qué se tratan estas menciones? bueno nos dieron un reconocimiento por la interpretación destacada a mí y la trayectoria en el territorio santafesino y un reconocimiento por la obra Historia del Pedro Luis Irizolina por el tratamiento de la temática violencia de género como fue tratado sobre el escenario la temática re importante dos menciones tuvo Santa Isabel que para nosotros es un montón total André te quería preguntar en aquel momento cuando Tuki te dice mira de ese libro fijate si te gusta léelo y arrancas con este unipersonal ¿tenías en mente a todo lo que podrían alcanzar que ya alcanzaron o no se te hubiese ocurrido nunca? no nunca jamás pero creo que a ninguno de nosotros ninguno de nosotros dos cuando estábamos esa tarde ahí con ese libro y leyendo la obra esto no pensamos que podía pasar todo esto lo que nosotros queríamos hacer era hacer teatro tratar de abrir nuestro espacio nos interesó mucho la temática porque nos parecía que era actual y nosotros siempre en el gaucho tratamos de hacer un aporte social creemos que siempre cada uno desde el lugar que le toca puede aportar algo a la sociedad y en este caso nosotros desde el teatro podíamos aportar un granito de arena para concivilizar visibilizar y bueno y así fue pero la verdad que todo lo que nos pasó no se nos cruzó ninguno y claro que además cada función después de cada función siempre hubo un debate tenemos la tranquilidad de que nos vieron más de 3.000 niños adolescentes y eso es algo que o sea que el trabajo social también lo estamos haciendo que eso siempre nos lo pusimos así que no re felices más como te acuerdo a tu pregunta empezamos a hacer eso porque era lo que podíamos hacer porque nos gustó la idea y porque íbamos a hacer volver a hacer algo de teatro para no enloquecernos más de lo que estamos después de tanto encierro así que bueno más que felices de todo esto que está viniendo que todavía sigue sigue caminando quería preguntarles también este con respecto al público ya que piensan mucho en lo social cuando ustedes exponen como por ejemplo esta obra que esperan o si ya han observado con qué se va el público de este unipersonal el público se va con con un poco de angustia con un poco de ruca se va con que ah mira ahí a la vuelta de casa entonces o sea reacciones este se ha despertado mucha conciencia cada vez que se hace una obra y hago hincapié en los niños en los adolescentes en las escuelas secundarias cuando se abre el debate y después dicen no porque yo vi no porque me enteré ah pero a mí también me pasó eso que alguien nosotros siempre decimos si alguien se fue de la obra pensando en que se ha comportado mal que ha hecho un chiste grosero que le ha faltado el respeto a una mujer que uno se dé cuenta nuestra misión sigue en pie y se sigue cumpliendo preguntarle es por otro lado si la presentación de esta obra va a continuar como proyectan seguir proponiéndola si ya hay alguna próxima fecha hasta el momento no tenemos nada porque estos últimos dos meses venimos desde el verano venimos de los calores estuvimos trabajando mucho en nuestro espacio con el reactivar escena en que nos visitaron varios elencos de la región pero estamos esperando que en algún momento de algún colegio de alguna comuna de alguna municipalidad nos llamen porque bueno esto es así no la estamos vendiendo pero el producto está tenemos otra obra que también habla sobre las mujeres emergentes que se llama ella la hicimos en el lado hace dos meses que también bueno ahí estamos teniendo una charla con la alianza francesa de posario y bueno estamos estamos preparando y ya estamos pensando qué nuevo vamos a hacer para para seguir despuntando el vicio como quien dice y qué bien que nos hace Andrea te quería preguntar a vos porque claramente lo personificas en todo este largo trayecto en todas estas presentaciones que han tenido y que nos han contado hasta recién se te acercó alguna mujer que te diga che la verdad me pasó me siento identificada qué podés contar de eso sí es tremendo cada función algo pasa y eso es fuerte porque no solamente mujeres hombres también se me han acercado me cuentan sus experiencias personales que son muy fuertes de hecho estábamos haciendo una función no me acuerdo qué número era en Wilray una de las primeras en Wilray y justo era para el mes de marzo el mes de la mujer y nosotros nos habían convocado a la comuna para hacer función y había un muchacho muralista que estaba pintando un mural sobre la mujer en la localidad de Wilray y vino con su compañera a ver la obra y cuando terminó la obra que charlábamos se hace esa charla y se di vuelta este muchacho levanta la mano y cuenta que hacía dos meses la hermana había muerto víctima de un femicidio en San Jorge y fue donde nosotros después nos invitan para ir porque nos vio este chico o sea cosas así y cosas muy duras que pasan que te cuentan la gente las mujeres los hombres sí pasan cosas muchas cosas pasan la última perdón que interrumpa la última función que hicimos en Villa Constitución cuando termina la obra yo como soy un fumador me fui a la vereda para relajar un poco y fumar un cucho y una señora que estaba ahí vino y me saludó y me dijo a mí casi me matan a mí casi me matan o sea que bueno de esas cosas en cada función siempre algo por eso digo se moviliza hasta lo más íntimo y salen esas tristes experiencias que la mayoría de las mujeres están viviendo y perdón quiero ser sincero honesto y justo esta obra la escribió Enrique Torres hace más de 20 años y cada día tiene más vigencia eso es lo loco de esta obra y lo triste a la vez André te quería preguntar ¿cómo es tu ritual o cómo haces antes de la función porque supongo que no debe ser nada fácil lo que vos tenés que transmitirle al público en tu uni personal si te lleva tiempo o cómo es un poco ese antes de escena sí lo que hago siempre bueno yo entro el camarín me cambio ya con la ropa de Isolina empiezo a pensar y a leer y a memorizar digamos que ya o sea uno lo tiene incorporado obviamente el libreto pero no importa yo lo vuelvo a vivir y vuelvo a pensar los movimientos las situaciones y ahí bueno hago ejercicio obviamente de respiración relajación pero ya me voy poniendo en esa mujer en el papel en el cuerpo de esa mujer que es Isolina y a partir de ese momento antes de salir al escenario bueno no soy Andrea sino que soy Isolina porque así es lo que quiero transmitir quiero transmitir la vivencia de esa mujer ¿y cuánto tiempo dura el lunipersonal en escena? dura 30-35 minutos mira en ese corto tiempo digamos que se movilizan un montón de emociones sí sí en esos 30-35 minutos pasa la vida de esta mujer y sí se moviliza o sea no solamente para mí que lo estoy interpretando sino para el público el silencio es lo que a mí me impresiona mucho porque el silencio habla el silencio te dice muchas cosas ese silencio no es un silencio que no sé cómo explicarlo porque es algo que que te transmite emociones claro es un silencio total pero general y continuo continuo y es muy fuerte es un silencio silencio que duele preguntarles por supuesto nos surgirían muchas más cuestiones que quedarán en puntos suspensivos y esperamos pronto poder entablar una próxima charla con ustedes sea porque algo ha sucedido porque ha surgido alguna nueva producción desde el centro cultural el gaucho pero si hay alguna red social oficial de este espacio o si a través de ustedes se puede contactar ya sea alguien que los está escuchando y que quiere que estén en su localidad que quiera hacer esta unión con alguna institución cultural pública gubernamental educativa etcétera 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 o el simple hecho de querer contactarse por la inquietud que en este momento esté atravesando cualquiera de las personas que nos están ahora acompañando detrás del tele de la radio del multimedia medio en sí si nosotros en las redes sociales estamos en facebook como centro cultural del gaucho santa isabel nos pueden buscar por ahí y en instagram también estamos centro cultural del gaucho así que nos pueden buscar por ahí y si no yo soy andrea facio el señor es oscar milanesi también con las redes nos pueden buscar por ahí somos de santa isabel gracias una vez más enormemente a ustedes por la predisposición también a cristina eisenberg que es la que nos hacía llegar la mención de esta oportunidad que habían tenido como grupo teatral en el marco de la fiesta provincial la número 37 del teatro y cristina fue la que estuvo aquí con nosotras contándonos sobre ella y la presentación que se dio como decían hace algún tiempito atrás en el museo Cayetano Silva de la ciudad de Benado Tuerto y esperamos pronto tenerlos nuevamente por aquí de nuestra parte a disposición como siempre para poder charlar y hacer llegar desde lo personal es un gusto y espero pronto volver a estar en el centro cultural el gaucho ahí recorriendo y chusmeando como me han permitido hacer la oportunidad que tuve de ir Pedro te esperamos a vos Renata y a todo el equipo de Ver TV con unos salamines que rico te acordamos a la mina que probaste por dios un placer la verdad un placer dialogar con ustedes gracias y felicitaciones por la labor que hacen en todo sentido desde la gestión y producción cultural gracias hasta pronto gracias a ustedes chicos gracias por la mano gracias y así pasaban una vez más por el Ver TV Andrea Facio junto a Oscar Tuqui Milanesi ambos referentes integrantes y allí también nos repasaban este fragmento de la historia del centro cultural el gaucho que está en la localidad de Santa Isabel quizás ya podríamos decir fuera de la zona urbana pero siempre cerquita allí en la zona rural de esta localidad contándonos sobre esta historia esta obra de teatro de qué forma comenzaba cómo se fueron dando los episodios posteriores y llegando actualmente a la presentación número 48 que fue en el marzo